CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales, sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de su noticiero virtual por CSTIC TV. En noticia internacional, la aplicación china de transporte compartido de Didi Global regresó el martes a algunas tiendas de aplicaciones de Android. Didi ha estado esperando la aprobación para reanudar los registros de nuevos usuarios y las descargas de sus 25 aplicaciones prohibidas en China como un paso clave para volver a la normalidad desde que comenzaron sus problemas regulatorios a mediados de 2021. El servicio de transporte, lanzado en Beijing en 2012 y respaldado por destacados inversores como Alibaba, Tencent y SoftBank Group, entró en conflicto con la poderosa administración del ciberespacio de China, CAC. Cuando en 2021 siguió adelante con una cotización de acciones de Estados Unidos en contra de los deseos del regulador, dijeron fuentes. Luego se ordenó que sus 25 aplicaciones móviles fueran eliminadas de las tiendas de aplicaciones, se suspendió el registro de nuevos usuarios y se le impuso una multa de 1.200.000 millones de dólares por violaciones de seguridad de datos. Didi dijo en un comunicado el lunes que los reguladores nacionales le habían dado luz verde para reanudar los registros de nuevos usuarios para su aplicación principal de transporte a partir del lunes. La medida se produce cuando los legisladores chinos buscan restaurar la confianza del sector privado y cuentan con la industria de la tecnología para ayudar a impulsar una economía devastada por la pandemia de COVID-19. Las autoridades chinas estaban preparadas para permitir que Didi reanudara los registros de nuevos usuarios y las descargas de sus aplicaciones en casa tan pronto como esta semana. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC TV, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.